Bueno, así de eso, estamos con Corki, vale, tengo la skin de arcade, sí, oh, qué guay, venga, de puta madre, eh, nada, lo primero que os voy a decir es que llevo, eh, set de sangre del señor de la guerra, guardo, lo primero que me diréis es, tío, estás jugando Corki, ¿por qué no vas con señor del trueno? Bueno, vamos a hacernos la mega fantástica build de Corki para gente que no sabe jugar Corki, ¿de acuerdo? Es una build que tengo probada, pero no excesivamente, sí, lo suficiente como para ver que funciona, y viene siendo una build con huracán, daño en área críticos y meter autoataques sin ningún objeto de penetración, porque lo bueno que tiene Corki es que tiene daño híbrido por la pasiva, por lo cual tú metes autoataques y los autoataques, pues, eso, ya, ya. Son en área y pasan, pues, a medias, ya, ya me entendéis. Así que nada, eh, gentusa por aquí, eh, composiciones, etcétera, está mal ordenado porque Riot hace una cosa para que estén ordenados y no funciona, y, y nada, eso, Corki, tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Para mí esta skin es de las mejores skins Pero con diferencia, los efectos molan un huevo Pero Soy muy malo con él Hubo un tiempo en el que lo maineaba Pero ya en la season Buuu, season 2 Así que ya os hacéis una idea Así que ni corquiniera así Tenía daño verdadero de pasiva Y sí que podía ser una build completamente autodakes Así que Nada, simplemente eso, vamos, para hacer cosas Y nada Tienen un G en el equipo contrario Así que como esto salga mal, lo más probable es que vaya a morir Muy fuertemente Y un poquito más A ver si puedo ir a por el filo de primeras, que estaría bien Pero bueno, ya sabéis que cuando juego a The Carries No hablo tanto como lo que suelo hablar Porque me es complicado estar concentrado Y Hablar a la vez Con a The Carries, no sé por qué, soy un tío muy raro Pero bueno, solo es eso Y así nada Le vamos a dar escupitajos poco a poco Hasta que el tío se muela de hepatitis Toma, tonto Y nada Corki Eso Que curiosamente es el medio con mayor ratio win del juego Como curiosidad Pero ya está Simplemente es eso O no, eso no significa que esté en meta total Ni nada Y me da que este tío no sabe Que si le mete autodakes a los bichos Pues como que eso Porque he perdido un par de Un creep ahí que dije Coño Pensé que le iba a meter el autodak y no se lo metió Hay que tener cuidado ahora con lo W del señor Twitch Porque recordad que ahora los stacks lo deja por segundo Mientras estás en la W esa Así que Cuidadito, niño Twitch está muy roto ahora Está jugando mucho en la jungla Está jugando mucho en el top No, en el top Con botas de penetración Junto con El sable pistola Pero como yo no soy Un maestro de Corki Y la verdad es que dar autoataques Como que Me es más fácil Pues vamos a hacernos Esta Que me he inventado entre muchas comillas Bueno Le voy pasando en farmeo Tampoco en Mucho Pero bueno Estoy pasando Ni me he subido nivel Para que veáis lo que me está importando Estoy dedicando más a farmear Que a otra cosa ¡No! Joder los creeps Loco Cuando juego de carry Me lo tomáis mucho Como una exageración Pero me preocupo un huevo Por los creeps Y decís ¡Oh! Que es un puto creep Que tampoco hagas Un puto lío ¿Sabes? Pero me refiero a que Un creep son 20 de oro Ya te haces la idea 20 más 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 20 Ya, ya, ya veis Que si se pierden partidas Por el oro Que tener 6 creeps de ventaja Yo que sé Redondeando así Son 110 de oro aproximados Para que veáis De ventaja, ¿sabes? Esos son 3 potis Bueno, no, 2 potis Pero ya veis Que es importante, hostia Bien Pero que haces loco Pero que coño está pasando aquí Tú estás muertísimo Pero que coño Vale Ha sido todo tan raro Que solo diré Ok, correcto Pues nada Ok, correcto Perfecto De puta madre Nice Voy a poner Nice Pues vale Estos kills que me he llevado No he gastado ni poción Porque No sé Pero mira No me voy a quejar Normalmente iría por la Trinity Pero vamos a ir directamente Por una saquinaria Una espada larga Y una poti de vida Yo creo que con esto Es más que suficiente Vale Bien hecho Riot Eh Cosas, cosas, cosas Cosas, cosas Cosas importantes Eh No le he comentado Pero llevo la maestría De que dentro de los arbustos Metes daño porcentual Y se me está olvidando Meterme en los arbustos Eh Ahora es una maestría Prácticamente obligatoria Te metes en el arbusto Y salta Y salta esto Que dices Oh, que puta chorrada Pero vale Metes un cuanto Un 4% De vida total Imagínate que tiene 1000 Pues es Un daño considerable Porque ahora no estoy Pa' sumar Ya veis No llego Porque no soy nivel 6 Me cago en todo Tonto Dame Dame Y bueno Vamos a seguir aquí A nuestra puta bola No Me ha dado, tío Y eso también El mejor juego El LOL Pues Data no Que cuando digo esas cosas Que es de forma irónica, tío Que hay un huevo de juegos mejores Lo digo porque ya Que la gente se lo cree Que no What Dark Souls Cultivad vuestra mente Con otros videojuegos Con otros apartados artísticos Muchos Mucho más Mucho mejores Que el LOL Como yo que sé El Dota Juega Dota Está bien Me refiero que Oh, que estás en un video del LOL Que me da igual Que el Dota está bien Coño Que la gente no le gusta Pero está chulo Y mira que ha jugado poco al Dota Pero bueno El LOL Siempre se ha Un juego divertido Oh, dámela aquí El hijo de puta Pero dámela Dame, dame, dame Esa es El hijo de puta No me la quería dar Cabrón Menos mal que llegué a meterlo El autoataque Perra Buen trabajo Así que nada Vamos a empujar De verdad Me mola un huevo Esta skin Aparte los autoataques Esos que son como escupitajos Me refiero a que No son escupitajos Porque ya sé que son Láseres pixelados Pero Parecen Escupitajos Parecen japos Vale, ya está A punto Joder Así que nada 4-0 Con la típica build De personaje Que no sé jugar Y me hago una vuelta Así inventada Todo rara Que dices Ah, esto no va a funcionar Pero al fin y al cabo funciona Y bueno Pues aquí seguimos Que vamos 4-0 Tío Que no me lo esperaba Que De verdad pensé Que no No duraría No duraría mucho Pero ¿Qué quieres que te diga? Que Pues jaja La vida Muy bien Correcto todo Muy bonito Oh mierda El paquete Bueno, da igual El paquete Es el paquetorro Vale, me refiero a que A ver Lo tienes que tener Pero Como lo cojas Mal Y no lo hagas Nada con él Es como muy useless Así que Tampoco me importa Perderlo Entre comillas Bueno Está correcto Corki la build Para gente que no sabe Jugar Corki Que guay ¿No? Sienta bien Feels good No hemos hecho Nada Tengo un puto Burst Burst De la Hostia Pium Pese a que vaya Una build Autoataques La ulti mete Igual No tampoco tanto Pero Mete Porque como llevas Filos y tal Creo que mete más Que la build Normal incluso Porque como tienes Filos y todo el rollo Digo Objetos de ad pulo Pues eso Por si sola No con toda la combinación De daño Porque en ese caso Si que mete menos Pero bueno Ya me entendéis ¿Me entendéis vosotros O más que yo mismo? Le meto Autotac Que cosa 53 Tonto Tío el blitz Sabe por lo menos Eh Parece una chorrada Que el blitz Me ha metido la Q Pues mira Con esas tonterías Que hay blitz Que no meten Una puta Q En la vida Por lo menos Este si que sabe Vamos 10-3 Y solo la botlane Lleva Ya cuantas kills Llevamos 6 kills Abajo Primera torre Es nuestra Tienes que estar De coña Loco Madre mía Me muero What Fuck Tenía cular Pensé que me salvaba Ay Soy un poco imbécil Pero bueno Es lo que tiene Ser imbécil Mira Así está bien Porque si yo fedeo Una vez Ellos van a pensar Oh madre mía El Berant ha matado Al Corki Seguro que ahora Remontamos Y está todo pensado Bueno En este caso Se va a morir El blitz Estas cadáver Vamos loco Al menos que llegue Esa torre Le metas una cuna Y le hagas la No Voy muy rápido Porque tengo la W Mejorada Pero no creo Que llegue tampoco No creo que llegue ¿Llego? No llego No No llego Me voy a quedar por aquí Igualmente Aquí eso sí que llego Este tío Sigue por aquí Tiene que seguir ¿Ha tirado bien el flash? ¿De aquí a aquí? No puede ser ¡Hijo de puta! ¿Pos nada? ¿Cabrón? Un lucky Hostia Que este tío mete ¿Pero qué es eso? ¡Hostia! Es que soy subnormal Del coño No me esperaba Para nada Ese burst Madre mía ¿Pero cuánto va el Brand? El Brand va 1-4 Con el objeto de soporte ¿Pero qué me ha hecho un 100-0 Con el culo Y el flash? ¿Qué coño me estás comentando? ¿Hola? Me ha rebotado Dos veces la ulti Madre mía Soy malísimo Tío Oh dios Me cago en todo Pero bueno Para por lo menos El resto de líneas Van bien Bueno me refiero Menos el medio Me he muerto una vez Para ser un mundo Pero coño Por una subnormalidad Que no me esperaba Para nada Incluso con el No sé Pensé que iba a entrar Le bursteaba Y incluso Podría haberme cargado Al Al Twitch Pensé que tenía Mucho más daño Me he cagado Lucky Soy un poco Retraso mental Eso lo digo Bueno torre Para mí No es la primera Pero está bien No me voy a quejar Tío Blitz No sé cómo coño Lo haces Pero Te amo Te amo los cojones Pero totalmente Con la boca entera Ambos La voy a los cojones Todo junto Vamos Pero sin ningún problema Tú me llamas El día que quieras Pero tal cual Bueno no lo he matado Pero se ha ido tocado Me vale Me piro base Bueno al menos que lo pilles Si lo pillas lo matamos Pero yo no creo que No Va a venir el Brand Si el Blitz pilla el Brand Y lo pilla en Voy a poner un Ward aquí Porque quizá viene el Brand Y me pilla por un Rink Y me mata Si el Blitz pilla el Brand Mal Lo hacemos Pero bueno Vamos a seguir empujando Parece que hay conflicto arriba Hay peleita Pero Yo de momento paso Lol No podía haber hecho nada Ahí Simplemente vino el Blitz Y me dejó la kill Pero bueno Me refiero a que No tenía maná Para poder burstearlo Aún así está bien Pues Antes de pillar el Lulacan Voy a ir a por el Filo Y antes de ir a por el Filo Voy a pillar y ir a por esto Aunque podría ir a por las botas De velocidad de ataque En fin Vamos a ir a por las botas De velocidad de ataque No para qué pillar botas Voy a pillar Siempre acabo cayendo La tentación del puto Digo De las botas Reutilizables Es que son buenas Que digáis Que curan menos Y que dos valen 100 Y te curan más ya Pero luego tú vaqueas Y las vuelves a tener Let me plus Voy demasiado fideado Como para que no me lo des cabrón Me cago en todo Pon algo Pillemos esto primero Porque ya ves Lo que tardo en hacérmelo Tengo el paquetorro Uf Que me muero Esta está aquí ¡No! Me ha llegado a dar Vale, bien Cuidado que el Twitch viene Vale, vale, vale Viene por nada No puedo pegar Así tal cual no puedo Tengo curar Pero... A ver Tengo curar Tengo las dos potis Y entre que estoy pegando Digo Como tengo red Me voy a ir curando Porque el red Me da regeneración de vida Pero Ya, ya veis Prefiero prevenir Vale, vale Vamos a pasar Está bien A ver Está bien Porque hemos matado Al G Hemos matado a la Leblanc Bueno, yo no he matado a la Leblanc Que ya lo han matado ellos Y ya está Aunque No, no Ya está Está bien Joder Mira, la Lux Ha cargado al Brand El Brand Me mata Si lo vemos así Soy el que peor va de la partida Así que Sí, estaría bien Vamos para allí Vamos, vamos, vamos No, no, no Si quería empujar Para precisamente ir a por el A por el dragón No voy a gastar lo W Porque gasta mucho maná Y Y la mínima que haya peleado por aquí Me voy a morir Si no la tengo ¡Ah! ¡Ay, la vida! Déjame pirarme de aquí, niño Madre mía Mi existencia Es muy dura Me cago en la puta Y os ponéis a pelear ¡Cabrones! Por nada Y mejor realmente no pelear Para mí Me faltan 300 pavos Para el huracán ¡Lol! ¡Dame asist! ¡Bien! Está guay Porque me llevó asistencia XD ¡Dámela aquí! ¡Hijo de! ¡Dame! ¡Cosos! ¡Quiero oro! ¡Ey! Bien, pillemos la torre y vámonos Que no es muy complicado Que el Brand mete Me refiero a que La paliza nos la da Bastante fácil Vale, fuera de aquí Ahora fuera No, yo no voy a seguir Que no tengo mana Y como entre Serán solo autoataques Y... Y eso Bueno, ya tenemos la build Cole entre Muchas, muchas Muchas, muchas Muchas comillas De esta build Súper rara hecha Está bien Me gusta De verdad que lo digo Que dices ¡Oh, no sé qué Menuda mierda de build! No, no, no De verdad que lo Que probadlo un poco No está tan No está para nada mal Digo No sé A gustos Colores Pollo Y nada Es Y eso Toma Pati Por cierto Acabo de darme cuenta De que creo que las bolas No meten daño mágico Bueno, incluso Aunque en una Sí me importa un carajo Vamos para dentro A hacer cosas Pero ¿Por qué no meten Daño mágico ahora? Me refiero a que Las veces que lo he jugado He visto los efectos Del daño mágico O estaré yo En la mierda Simplemente O Bueno Pues nada Vamos a tirar torre Y... Y eso Pues ya está No creo que tenga Mucho que hablar ¿Sabes? No, no meten daño mágico Entonces ¿Qué coño he estado viendo Estas últimas cuatro partidas? Me cago en sus muertos Tío Pero bueno Por lo menos mete ¿Sabes? No sé Que sí Que ahora Me vas a decir Que no nos lo vamos a hacer Cuando tenemos como Cuarenta y cuatro mil Trillones de creeps Al lado Alrededor ¿Sabes? Déjamelo No me seas un cabrón Loco Ey Uff Diría que justo Pero es mentira Voy muy fedeado Ahora mismo No, no llego más Puedo meterle un poco de daño Así por encima de la Poppy Pero... Tampoco os creéis Que voy a poder matarla Dios, lo que mete la Poppy ¿No? Lol ¡Venga el daño mágico! ¡Venga el trueta mágico! Esa es Es que se ha dado Menuda puta mierda de daño Pero... ¡Bien! Así sí ¡Hostias! ¿Quién queda vivo? Leblanc fuera de aquí Cagando leches Pero bueno Voy muy fedeado Y meto relativamente bien Yo me conformo Aún así Me sigue pareciendo raro Que no salga el efecto de daño mágico Sabiendo que he jugado como 40 y... No, 40 y pico Que digo He jugado 4 partidas con Corki Probando esta puta mierda Porque lo he intentado grabar ayer ¿Será por el parche? No creo Porque no han cambiado Ni el huracán Ni el huracán Bueno Que digas Ah, vale Pero es mejor Sí, sí, sí Pero me refiero Pese a que tú vayas Eh... Yo qué sé, tío Un personaje que... Un Draven Y que todo tu daño Se concentre en la Q El huracán sigue siendo Un objeto relativamente bueno Porque sigues teniendo Primero el daño en área Y... El crítico en las curaciones En las putas bolas Por lo cual no es malo para nada Pero... De verdad que me esperaba No sé Soy un poco imbécil quizá Y no me he fijado todo el rato Aunque aún así No es un objeto muy normal Para un Corki Pero bueno Sigue estando bien De daño y... Y haces mejor split Y todas esas cosas ¿Qué haces Corki? ¿Qué hace con Corki? Ey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde coño te has metido? Ah, coño Era el clon ¿Pero dónde? No entiendo nada De verdad No Le he cagado No, no No sé si es que es Vale Que tenía la ulti de Brann ¿Pero qué hago? Que me estoy moviendo Súper raro Fuera de aquí Paso Que te voy a dar sin querer Dale Ulti No, no, no Que te den por culo Ah, puta Lux Me mató Hija de puta Me salvaba Puta Lux de mierda, tío Eso me pasa primero Por echarme para atrás Y la Lux Se movió Para el otro lado, tío Qué asco Hija de su madre Me mató la Lux Me mató la Lux Realmente No, realmente no Es que seguro Me mató Hija de puta Qué cerda Me cago en todo, tío Ay, ¿y ahora qué me hago? Bueno, puedo hacerme mil cosas De momento No me doy nada Voy a dejarlo así, tal cual Luego ya Pensé que hacerme El paquete, paquete, paquete El paquete Paquete Lo bueno es que como tengo Sanguinaria y sed de sangre Curan en área por el huracán Así que Viene bien Pese a que no tengamos el efecto Del este de daño Tío, qué puta Hostia, puta Soy un poco imbécil Un poco mucho Pero qué asco eso, tío De verdad que pensé que Oh Soy un Hostia Me he quedado pensando No me gusta pensar, tío Meto guay igualmente Me vale ¿Quieres morirte? Me vale Lo he hecho de pena Porque quería quitear Pero el Quería meterle al Twitch Pero el Twitch Tiene tanto rango con la ulti Que me mata No pensé que te iba a leer a la ulti Bueno Si me venía el solo Sin ulti Quizás sí que Con lo del rango y tal Sí que podía habermelo cargado Porque como yo me culo mucho Con la sanguina de todas las mierdas Pero tal cual así no Resumen Soy un poco tonto Me cago en Ah Los clones de Leblanc Son horribles, tío Uy, eso está bien Lol No entiendo nada Madre mía, tío Madre mía La existencia Y lo que me hago Me puedo ir a por huracán Digo a por huracán A por El A por El Cañón de fuego rápido El cañón de fuego rápido Se suele pillar bastante Con los AD carries Que llevan huracán Porque El Autoataque mejorado Con el cañón de fuego rápido Hace que también aumente El rango de las bolas Del huracán Por lo cual Me tires un poco más De distancia Por Por eso Qué chorrada Pero bueno Como siempre Cualquier chorrada Así cuenta Y te puede dar Una kill A lo tonto Así que eso Es que ahí hay gente Peleándose Vamos para arriba Ese es el clon Ah, no, no lo es Pero es que No sabes quién es el clon Y quién no lo es Tío, yo no me aclaro nada Vamos para dentro Vamos a hacer cosa Hola ¿Hola? ¿Hola? Me parto la polla Sin comentarios Es que ha venido Es que me ha bursteado A ver Es que me ha bursteado directamente Es que no sé qué decir Hostia Es que Es que Es que yo que Es que no sé Es que madre mía Es que Es que ¿Y yo qué respuesta tengo? Es que a ver No sé Estaba uno de vida Y me he hecho un 100-0 Hostia puta Hostia puta Hostia puta tío Está bien me dicen Tú Que tenía un score De puta madre Hace nada Que me ha afectado la mente Que ya estoy muerto Por dentro Que sí, que sí Que ya me da igual Que ya 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 Mi mente Y mi cuerpo Están separados De De entorno De un entorno Normal Por lo cual Yo ahora soy un No entiendo nada Tío ¿Por qué Riot? Sí Tú pingame Seguro que es mi culpa Que os estéis muriendo Todos allí dentro Madre mía Estoy tilteadísimo Ahora mismo Pero no No se nota Madre mía Ah Estás muerto Tío ya Es que me he quedado ya En la mierda Ya estoy en la mierda Yo estoy fuera de esta partida Pero no 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 como tal Sino Mentalmente Es como Me ha roto Pero A un nivel mental No a un nivel Eh No sé Ya No se lo sé Que no sé nada Que he jugado el LOL Tío Ya Mira Es que ¿Qué estoy haciendo? Hostia A ver Espabilemos Porque madre mía Hostia puta Vamos a por el Segador Segador No es malo para nada Te da luxe de enfriamiento Y tengo ulti Tiro el rollo Y tal Vamos a hacer cosas Madre mía Ahora sí Joder Quieres morirte Por dios Gracias Hostia Joder Ay Dime por favor Que ganamos Tío El blanco y más roto Me ha dejado roto por dentro Es que Ya no sé Yo solo sé Que no sé nada Pero Roto Pero de verdad Roto ¿Sabes? Madre mía Por cierto El escudo Que se está llevando El gran Con esa chorrada De maestría Porque lleva La maestría De tanque Es cocho Si no me Busteas antes Y no ahora Es que Que hipócrita eres Muérete Hija de puta GG No, no Yo a ti Te quiero matar Tú estás muerto Hijo de puta GG Hostia Que puto Sin sentido La del blanco Es que ha venido Me ha metido Es que no sé Qué coño ha pasado Pero lo único Que he visto Es que No sé Es que No entiendo nada Es que Me ha bursteado Directamente He sido top oro Y he metido top daño Tampoco me extraña Para nada Sabiendo que No ha salido bien Lo de la Lo del huracán Pero no entiendo Un por qué Porque lo probé ayer Y sí metía Pero bueno Quizás simplemente Que estoy en la mierda O que no muestra bien Los números No sé Quiero ver los daños mágicos Que he metido Porque sé que he metido Bastante daño en total Pero a ver Daño físico Y daño mágico Mira, mira Entonces sí Sí tiene que hacer efecto Por cojones Porque aquí hay 16.000 Aquí He metido más daño mágico Qué daño físico Tiene que ser Algún bug De 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 visualización Más que de propio Más que de Porque es un efecto De impacto Pero bueno Lo dejamos aquí Así que Nada, ha sido una victoria No ha sido la mejor build Tampoco Porque hay que admitir Que la de Trinity Es mejor si tienes manos Con Corki Pero como yo no las tengo Y es un personaje Que me gusta la skin Pues mira Lo quiero jugar Y lo he jugado Pues para Corki Para la gente Que no sabe jugar Corki Hasta luego Chao No No